No sé, Pastor Otoniel, ¿cómo le diría usted a Doña Mirta, de Uruguay? ¿Por qué los cristianos no adoran a la Virgen María u otras vírgenes? No creemos que tenga el poder de interceder, no necesitamos ningún otro intercesor delante del Padre, más allá que nuestro Señor Jesucristo. En nuestro caso, nosotros no la veneramos, no le oramos, pero sí la celebramos en el sentido de que sin María no podía nacer un Jesús. Así que hay que reconocer su posición histórica dentro del Evangelio, su dedicación, su entrega, el sacrificio que hizo al aceptar a Jesús dentro de ella y definitivamente es alguien que debemos admirar, pero simplemente nosotros creemos que hay un solo intercesor por nosotros en el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo y esa es la razón principal. Supongo que estamos todos de acuerdo, ¿alguien quiere...? No, solo que cuando nos definimos como evangélicos es porque creemos en lo que es el Evangelio y el Evangelio no dice nada que tengamos que adorar a María ni venerarla. Entonces, por eso es que nos separamos de la iglesia tradicional en que el Evangelio es muy claro, como lo acaba de decir el Pastor Otoniel, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, solamente a Jesucristo adoramos y la Biblia no le da ningún valor a María para interceder por nosotros de ninguna manera. Entonces, por eso es que los cristianos evangélicos, con respecto a María, reconocemos toda su función para traernos al Mesías, pero después de eso entendemos que vivió una vida normal y vivió una vida normal y murió como todos los demás, pero hasta ahí llega María en la Biblia. Dice aquí Doña Cecilia de Costa Rica, Jonás, ahora que hablaba de varias posiciones, dice aquí ella, ¿ustedes son católicos, cristianos, bautistas o qué? ¿Cómo le podría definir eso? Jonás, digamos usted, ¿cómo visualiza usted este grupo? Jonás, ¿cómo lo visualiza? ¿Este grupo o este ministerio? O sea, en este programa... A los pastores, digamos, está preguntándole a los pastores, por eso digo de este grupo, ¿verdad? A los pastores de este grupo, este... Bueno, que cada uno diga qué es lo que es, que cada uno diga lo que es. Juan Carlos, ¿usted qué es? ¿Usted qué es? ¿Otoniel, hermana Consuelo? Yo soy cristiano. ¿Orlando? ¿Qué son ustedes? Cristiano, de corte evangélico y de una denominación que se llama Nazareno. Nazareno. Que es un movimiento de santidad, digamos. Yo soy cristiano, bibliocéntrica y cristocéntrica. Pare de contar. Yo soy cristiano, yo soy cristiano, me considero una persona como... Me llamo creyente, cristiano, de un corte, puedo decir más, evangélico y protestante. ¿Orlando? Tremendo. ¿Y Orlando? Yo, pues, soy cristiano. Todos somos... Todo el que tiene fe en Cristo es cristiano, hermano y hermana. En mi background, entonces, lo que yo soy es considerado un metocostal. Yo soy de un corte metodista, pero mantengo mi corte pentecostal. Usted sabe que el metodismo se separa un poco de la idea de la llenura del Espíritu Santo como una segunda experiencia con la evidencia de hablar en lenguas. Y ese es mi caso. Pero yo amo y respeto y, en verdad, que soy muy afiliado con la doctrina wesleyana, excepto en la parte del Espíritu Santo, que no lo dejo ir. Roger. Jonás nació bautista, ¿verdad, Jonás? Sí, pero le pregunté a usted. ¿Usted qué es? Cristiano, como dijo el Pastor Otoniel, cristiano por los cuatro costados, obviamente dentro del contexto de lo que se llama Iglesia Evangélica Protestante. Así que, cristiano, conocí al Señor hace mucho en una iglesia católica. Después vine al cristianismo en el contexto evangélico y hace ya 40 años y ahí para acá me he desarrollado. Pero sí, puedo decir que conocí al Señor en una iglesia católica. ¿Jonás? Sí, bueno, en el caso mío, sí, cristiano. Bueno, ojalá que por los cuatro costados, como dice Roger, y por mi posición en enlace en los últimos 30 y algo de años, ¿verdad? He aprendido a hacer, tengo partes excelentes de la Iglesia Nazarena, de las Asambleas de Dios, de los metodistas, de los pentecostales. Todas tienen cosas muy buenas, de las cuales yo rescato y ojalá pueda estar pringado, salpicado de muchas de todas, de las cosas buenas de todas las denominaciones. Muy bien. Don Eduardo, desde México, Pastor Orlando, dice, ¿qué diccionario bíblico y concordancia me recomiendan para poder estudiar la Biblia? ¿Qué te decían en Oral Roberts University? ¿Qué te recomendaban? Sí, hay que tener un diccionario o concordancia que esté a la par con la versión de la Biblia, que hoy está expandido ese aspecto, muchas Biblias, pero sí sería importante reconocer el tipo de Biblia. Es una Biblia de escritura literal, en otras palabras, la traducción es literal del lenguaje original o es una Biblia parafraseada. Entonces, de acuerdo a la Biblia, yo recomiendo que usted tenga las paráfrasis y también las Biblias como la Reina Valera, que es más literal, y de acuerdo a la versión, hay concordancias que le ayudan a usted a buscar esas palabras y los significados que la versión particular tiene. Pero yo les recomiendo a todos que utilicen diferentes versiones y las concordancias que están de acuerdo a esas versiones. ¿Hay alguna en específico? ¿Alguien quiere agregar? Yo tengo, digamos, por apellidos, porque la gente lo puede buscar por apellidos, Wilton Nelson es el editor de un nuevo diccionario bíblico de la editorial Caribe, J.D. Douglas es el editor de un diccionario que se llama Nuevo Dicionario Bíblico Certeza, Vila y Escuenz sacaron un diccionario de Clive, o sea, son los diccionarios, digamos, estándar, el mundo hispano también tiene un diccionario. El mundo hispano es muy bueno. Entonces, yo creo que usted podría buscar en esos cuatro que le mencioné, y los cuatro son básicamente, diríamos, centrados, cristianos, evangélicos, ellos, eruditos, y nos van a información fehaciente, los cuatro que mencioné, Douglas, Nelson, Vilas Cuey y el mundo hispano, y creo que con los cuatro usted podría ser bendecido. Concordancias, ahora hay concordancias electrónicas, entonces, imagínese, es mucho más sencillo, y también hay concordancias para el griego, como la famosa Strong, ¿verdad? O Vine. Entonces, hoy en día tenemos muchos recursos, lo importante es que todo usted lo haga con un espíritu de humildad y reverencia a la palabra del Señor, y le diga, Señor, ayúdame, ¿verdad?, para entender tu palabra, que es lo más importante. Ahora que escuché hablar de Wilton Nelson, ¿fue profesor tuyo? No, lamentablemente. Lo conociste, ¿verdad? No lo conocí a él. Conocí su obra, ¿verdad? No lo conociste. No lo conocí. No tuve la oportunidad de conocerlo. Conocí su obra, pero no a él. Pero estabas, pero estabas, o sea, no por edad ni nada de eso, porque vivió en Costa Rica y, o sea, podías haberlo conocido. Podría haberlo conocido, pero no quiso el Señor que nuestros caminos se encontraran. Editor de un famoso libro aquí, La Historia del Protestantismo en Costa Rica. Breve Historia del Protestantismo en Costa Rica, sí. Muy buena la obra. De un diccionario de historia también, editor él, y el diccionario bíblico, así que fue un hombre muy brillante. Prolífico en ese tema. No sé, tal vez no nos fuimos encontrar los dos. Y ahora también pueden comprar este software. Yo hace mucho que no utilizo libros físicos. ¿Te le notas? Antes sí, un montón, pero ya ahora se bajan. Ahora la venganza es mía, dice el señor Pastor Juan Carlos. Ahora se bajan en un software. Yo utilizo Logos, que tiene una biblioteca de miles de recursos. Y también hay otro programa que se llama Sword, S-W-O-R-D. Que es gratis. Lo pueden bajar y ahí hay un montón de cosas buenas. ¿Alguna otra recomendación o seguimos? Miguel de Venezuela, Pastor Juan Carlos, dice, La Biblia del Oso, de 1569, ahora que usted hacía referencia, dice que la tierra estaba desadornada y vacía y no desordenada. ¿Por qué nadie explica eso si la Biblia del Oso es la primera que reina Valera? Y recuerde que Dios es un Dios de orden. La frase ahí, que es donde se dice desordenada y vacía, es una forma de decir que la tierra aún Dios no le había dado la conformación de los elementos que Él ya había puesto en la tierra. Ya había puesto mar, tierra, agua, aire, pero aún no los había organizado, ordenado. Entonces, el asunto es cuando la gente lee la palabra desordenado, implica que antes estuvo ordenado y ahora se desordenó. La Biblia simplemente dice que Dios no le había dado la contextura necesaria y para eso va a tomar un proceso de siete días. Entonces, se dejan de usar ciertas palabras, hermano, porque ya no tienen sentido. Para mí esta traducción desordenada y vacía me explica bien lo que el original me transmite. La otra que usted utiliza, que aunque sea más antiguo, para mí ya es un lenguaje que se vuelve un poco arcaico y ya no lo entiendo. Entonces, yo no veo problema en que diga desordenada y vacía y queda más claro que tal vez la versión primaria. Pero sí, las versiones antiguas traducen de una manera que a veces es mucho mejor que algunas versiones modernas, para ser honesto. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial.